Aquí es mi amigo Luis Cardo con un nuevo video, espero les guste, ¡comenzamos! Y pues bueno amigos y amigas, aquí andamos con otro nuevo video Pues andamos bien cambiados, miren Ahorita vamos a ir a San Benito Pues ya está tarde, ya son las 6, pensamos irnos a las 6 y media Estamos esperando a que se listen las mujeres Y pues a ver si agarramos poquito de las carreras para mostrarles Queremos mostrarles poquito de las carreras Y pues la fiesta también la noche para que vean como son las fiestas de San Benito El año pasado no les pude grabar porque no se pudo Ya muchos sabrán el por qué y hay otros que no Pero pues no se pudo grabar Y antes que nada de seguirle con este video Quiero agradecerle a mi primo Karim por regalarme esto Que la verdad muchísimas gracias Se lo agradezco, ya se lo dije en persona Y también pues se lo quiero hacer agradecer aquí por el video Que me regaló este estabilizador Que lo vamos a usar ahora en las fiestas de San Benito No lo sé usar muy bien pero ahí le vamos a hacer la lucha, miren La neta está bien padre Ya lo calé ayer, lo anduvimos calando De hecho ayer me lo trajo Y por donde anduvimos calando hasta la mochilita me regalaron Que también está bien padre, miren Como quien dice lo veo como regalos de cumpleaños Que ya falta poco para eso Y pues lo veo como un detalle de esos Y también llevo un abanico, miren Este abanico Me lo dejó Mi amiga Yari Hoy Para no Para no andar sufriendo calando en las fiestas de San Benito Para no andar comprando abaniquitos Aquí este es eléctrico, miren Y pues esto lo vamos a usar Ahora amigos a ver si Le entendemos o no Pero como les digo Ayer lo estuve usando Está cargado Y pues le quería agradecer por eso Muchísimas gracias Ahí el portalito donde metemos el carro Acá adentro está la cuadrimoto Si ahí pone, pone, pone Pues bueno aquí está listando Que para listo para la fiesta No que tiene los cuadros Que bueno, dice nada la gente, al contrario Les manda saludos De este pues me apoya Se está Pues anda sin camisa porque tengo mucha calor la verdad Te bañas y sales sudando de ahí Y pues ahorita nomás estamos esperando a las mujeres Como les digo Y pues para agarrar camino A ver si les podemos grabar un poquito de las carreras Porque si les quiero grabar Solo que temprano o no Más temprano nos podemos ir Porque estuve que ir a dejar las preciosas al cerco Y aparte está haciendo un montón de sol Que la neta no Te da huevo irte temprano Aparte te vas a ir temprano Llegas allá sudando Y en la tarde andas todo chamagoso Chuquiloso Chuquiloso y todo engomado Y no, 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 no se hace Así que por eso nomás estamos esperando a las mujeres Y para irnos y grabarles Y cuanto más pronto posible Pues para que vean este video también De este Y pues a ver a qué vamos a esperar a las mujeres De hecho acá va a llegar el novio de mi hermana También se va a esperar con nosotros También la vamos a llevar Para ver si bailan allá Y pues quiero también mostrarles Cómo está todo Lo que cobran Pero pues vamos a ver cómo le hacemos Y las carreras como le digo Y lo que cobran en la noche En las fiestas En las fiestas Porque para bailar cobran Cobran como de 200 a 250 Así que pues Ahorita ya que nos vayamos Y les voy a grabar un poquito por el camino Y allá voy a checar el Estabilizador que me regaló La verdad muchísimas gracias Como le digo Muchísimas gracias Así que pues ahorita nos vemos Una hora después Amigos y pues ya estoy aquí dentro del carro Ya lo estoy calentando Y prender el aire como les digo Porque la verdad sí Está haciendo bastante calor Y pues aquí ya, ya, ya vamos Ya vamos bien guapos Más que tal hijo tan precioso Tu mamá Ahí está mi mamá mire Ahí está mi mamá Y ahí está mi hermana Nos pusimos el mismo look No, no Le dije Ah flaca te pusiste lo mismo que yo Le dije A esta nomás toma una foto Para subirla Así que amigo Ya estamos listos para la fiesta Y espero y la disfruto No sé si también como yo Las voy a disfrutar Porque yo sí las voy a disfrutar Yo voy más días Pero nomás este día Las pienso grabar Porque los otros Las voy a disfrutar Voy a bailar Y pues a divertirme Más que nada Porque esto es una vez al año Y pues se ponen bonitas Y ya tenemos bastante Que no pasaba esto Por lo del bichito Que andaba ese Así que pues A seguirle Y pues bueno amigos Aquí hemos llegado Aquí es donde cobran Quien sabe cuánto cobran Por cabeza Pero pues como venimos a pie Yo digo que no nos van a cobrar Así que pues Vamos a ver que rollo A ver si No, no Nos cobran a pie Bueno vamos a cruzar Para este lado Bueno amigo Nos cobraron Nos cobraron 100 pesos A por hombres A las mujeres No Pero donde lo pongo Porque Me cobraron 100 pesos Así que ahorita Vamos a ir aquí Una hora después Pues bueno pues amigos Aquí ya van a empezar Las carreras De hecho Parece que están Calentando los caballos Y pues hay que esperar A ver que A ver que se hace Este es el primer caballo Amigos Ahí se está mostrando Y pues aquí está Aquí viene el otro Miren Aquí es el que va a jugar Miren Pues Más o menos 30 30 Los fenomenos Aquí ya van a salir Los caballos Ahí los están preparando No sé si los alcancen a ver ¿Cuándo quiere ser una chaca? ¿Usted echa el ola con ella? ¡Atención para chacas! ¡La chaca! ¿La quita borrarte? ¡Mira! 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 este fue el que perdió amigos amigos pues aquí tiene este caballo no sé si es para qué va a correr o no sé pero está viendo a ver quién le juega pero está bonito el caballo mía está bien chulo pero pues no sé si va a jugar contra uno es para que ver quién le quiera jugar pero pues dicen que no más han jugado dos con esta que miraron ustedes y según son tres en total las que juegan pero vamos a ver si se van a jugar otra y si no pues para irnos para para el medio para grabar ese a donde va a ser el pan changón y pues para grabar es un poquito aquí del medio ya les salió miren ya les salió contrincante creo que este caballo va a ser que va contra el blanco pues el otro se mira más trabajado no pero en veces pues las ampari se se engañan y y pues se voltea se voltea así que esta base la última lo más seguro amigos pues no le bajó al carro al caballo blanco le bajó a este miren ese contra ese mero que iba en aquel lado sí porque el caballo aquelera mucho aunque este también se mira bien trabajado y vamos a ver ahorita ver qué que sale que esperar que se meten que los caliente ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.